charlie sloan ese es mi nombre 58 años quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida estar solo ser huérfano claro ustedes que tienen familia y siempre tuvieron no saben lo que es ser huérfano lo que es estar solo ahí va el huérfano dicen ahí va el huérfano es una maldición ahí va el huérfano pero de 10 años a esta parte las cosas mejoraron bastante gracias a mi profesión yo pude conseguir una familia no saben lo que es estar solo ahí va el huérfano no fue fácil mi profesión me lo permitió mi familia está en el sótano hay más que bajar esta escalera abro está cerrado con llave y adentro mi familia me espera ahí está mi abuelita 89 años tiene siempre durmiendo es lógico tiene 89 años es viejita está en su reposera yo me creí en un orfanatorio sabes en un orfanatorio pero ahora tengo abuela ahí va el huérfano años años lo que me hubiera gustado tener una abuelita de chico bueno ahora la tengo papá acá lee el diario porque yo siempre entendí que un hombre en su casa debe leer el diario el jefe de la familia y mamá deje una madre debe tejer así lo veo yo tengo un hijito acá está mi hijo jonathan 10 años tiene un modelo de barco para armar lo tiene a medias hechas pero tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo gracias a mi profesión conseguí una familia mi muy amada esposa guzzi tocando el piano en un acorde eterno siempre el mismo yo le puse esa sonrisa para que me reciba claro que antes era la esposa de otro hombre pero ahora es mía guzzi sloan ahora mi familia para que esté completa sólo necesita una hijita una hijita de 7 años de pelo negro porque guzzi y yo tenemos pelo negro entonces nuestra hijita también tiene que tener pelo negro como jon quieren saber de qué trabajo bueno ya les dije que mi profesión me permitió tener por fin una familia todo empezó con guzzi ay qué feliz fui cuando su marido me llamó porque soy el dueño de la única funeraria del pueblo fue difícil algo podía salir mal pero todo salió bien cuando llevaron el ataúd a la tumba no sabían lo que estaban llevando yo ya tenía preparado un maniquí con pesos de plomo para que tuviera el mismo peso de guzzi hice rápido el cambio yo soy muy buen embalsamador muy buen embalsamador embalsame a mi guzzi yo le compré un vestidito azul que es el que ahora tiene puesto también le compré un piano para que pueda tocar ese acorde eterno y me reciba con una sonrisa el resto fue más fácil el resto fue más fácil a la abuela me la conseguí también de la misma manera y así fue completando mi familia papá mamá la abuela mi guzzi guzzi sloan es ahora y mi hijo jon pero no es bueno que un chico esté solo necesito una hermanita a veces cuando me llaman de alguna familia y hay una hijita en la casa ay yo yo tiemblo de expectación ojalá haya muerto la hijita ojalá haya muerto la hijita así puedo quedármela pero no siempre me llaman porque se murió la abuela un tío todas cosas así seré tan feliz cuando tenga mi familia completa una vez en un libro de psicología leí que hay una perversión asquerosa llamada necrofilia ustedes pueden creer que hay tipos que tienen acceso carnal a cadáveres yo no tengo nada que ver con los necrofílicos son vicios asquerosos degenerados son degenerados no tengo nada que ver con los degenerados yo soy dueño de una familia numerosa a quien se le ocurre llamar a la puerta a esta hora de la noche abro me encuentro con un bulto en el suelo tapado con mantas es un cadáver me lo acaban de dejar allá pasa el auto se va ni siquiera le puede ver la placa nada abro saben quién está acá diana mani con el cuello roto una nena de nueve años que habían secuestrado se puede saber por qué me la dejaron a mí si yo soy dueño de una funeraria y que tiene que ver pero por qué me la dejaron a mí el secuestrador la mató y me la dejó a mí qué estúpido que soy es el cielo pero si es el cielo el que me la envía es la hijita la hijita que yo esperaba si tiene el cuello roto pero si yo se lo arreglo con un alambre de acero y lo hago pasar por dentro déjenlo por mi cuenta déjenlo por mi cuenta han pasado tres días ahora mi familia está completa ya no es más diana mani ahora es marta marta sloan mi hijita pelo negro pelo negro nada de rubia saca pelo negro sí señor pelo negro quién llama ahora la puerta quién será el que llama ahora la puerta no puedo estar un minuto tranquilo señores loan soy policía estamos buscando el cadáver de diana mani agarramos hace unos tres días una rata asquerosa el secuestrador sabemos que trajo el cadáver de diana mani aquí puedo revisar su casa señor por supuesto que no qué creen yo soy un profesional honesto acá no guardo cadáveres le han mentido le han mentido está bien señores lo van me voy y vuelvo dentro de una hora con una orden judicial de cateo y con el sheriff bueno después de tanta felicidad me duró tres días la felicidad no es justo antes que vengan voy a bajar a encontrarme con mi familia por última vez ahora me siento entre ellos abro todas las llaves de gas les cuento lo que ha ocurrido en realidad primero le digo a mi busi no quiero que los chicos se asusten estoy muy triste en verdad estoy muy triste cada vez hay más olor a gas mi busi me ha me ha dicho que tengo que dejar el cigarrillo y es verdad tiene razón mi busi ella siempre tiene razón creo que esta es buena ocasión para dejar de fumar cada vez hay más olor a gas el gas me está adormilando ya es demasiado el gas que hay acá es suficiente creo que voy a encender el último cigarrillo de mi vida adiós mi amor te quiero los quiero a todos gracias